Bueno señores, ya llegamos al ejido San Fernando, Sonora, aquí está, mira, San Fernando en Cristo. Es derecho todo el lugar. ¿Cómo? Te digo, mira, ¿cómo te quedo aquí? Es que el primer ejido es este, primero te. Bueno señores, buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé qué horario me estén viendo, pero bueno, estamos entrando al ejido San Fernando, Sonora, bienvenido. Suscríbase al canal, al canal Jesús Rocha, en ese canal, ¿sabes dónde se encuentra? Bueno. Me viene arregladito aquí, ¿verdad? Derecho, derecha, derecha. Miren, hay camión urbano aquí, ¿o qué ruedas? Nos está esperando ahí. A ver. Qué ordenadito está aquí, ¿verdad? Vete, derecha, despacito vete para sellarle. Despacito porque acuerda que está el polvo muy suelta. Oye, me está ahí todo el viento, me da medio calor. A un día, 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 vamos a regresar. Vamos a regresar mejor. Regresar mejor. Regresar mejor. Bueno, señores, aquí andamos al ejido, mire. ¿A este lado? No, mejor no. No, no, está muy suelta la tierra. No, no, no voy a caer, no lo conozco para este rumbo. ¿A dónde? Derecha, otra vez. Ah, donde, derecho. Bueno señores, aquí estamos viendo las casas de los elegidos Bueno, aquí estamos grabando un poquito más ahora En el ejido A ver si hay otra calle más o menos ¿Y aquí cómo está? A ver No, igual así, en la que siguiente, a ver Ah, era aquí Carlos, esa es, métete para acá, sí, aquí es la placita, ya la encontré Ah, mira si hay carbono urbano ¿Puedo tomar como? Sí, 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 mira Sí, sí, hay placita aquí, aquí, de aquí es, mira Santa Rosalia en construcción Ah, es aquí, mira Más adelantito, si quieres, o aquí, para bajarnos, que acaban de venir Aquí, mira, aquí es, mira Bueno señores, vamos a pausar el video para continuar ahorita Bueno señores, estamos aquí en el ejido Vamos a continuar aquí, miren Estamos aquí en la plaza de elegido San Fernando Mira, también hay aquí donde guardan el agua Bueno, vamos a continuar con la placita aquí, miren Bueno, vamos a continuar con la placita aquí, miren ah 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 bueno 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 esta es la plaza que iban quería grabar si se puede dar cuenta incluso hay camino urbano aquí ah 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 bueno si hay mira el camión urbano normal mira ahi va el camión camión urbano bueno vamos a empezar de aquí para digo vamos a hay uno despacito aquí bueno señores aquí seguimos en este ejido san fernando vamos a quitamos la placita miren los asientos aquí de segmento a la antigüita todavía parecido en palma da igual ah 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 bueno señores aquí andamos suscríbase al canal acuérdense para que vean más videos bueno andamos una pequeña plaza aquí de elegirlo este buenas tardes está bien calmadito para acá va como la ves ahora en el ejido san fernando gente llevando otro video blog nuevo aquí tienen cancha para jugar básquet también está enterito todo a pesar de que está viejo está todo enterito bueno la esquina de aquel lado ya para cerrar el video blog agarra la sombrita mira está abarrotes pacheco aquí en el ejido san fernando sonora bienvenidos acuérdense que vamos a viajar mira ahí va el camión claro si hay camiones urbanos aquí normal acá la 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 Y ya se cuenta que esa arena Vamos a meter a la playa aquí, ¿no? Bueno, vámonos ya Bueno, señores Lo mal que se te mete para allá, mira ¿Ya viste? Polvo Vamos, ¿para qué lo vamos a meter? A ver cuenta que estamos en la playa aquí, ¿no? Ya vi el polvo, la arenita Bueno, señores Voy a caminar un poquito para allá nomás Tantito ya Bueno, vamos a cambiar de ruta Bueno, señores Vamos a terminar con esto Aquí vamos a dejar un ratito nomás Bueno, señores Fin del video